hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría atlético san luis ante tijuana por la jornada 7 del torneo closura liga mx 2024 con diego urtiaga en el arco una y bilbao julio domínguez juan sanabria y ricardo chávez serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría javier guémez rodrigo dourado jürgen dam y salles la monje y en el ataque estaría leo bonatini y mateo klimowitz por su lado el equipo del técnico miguel herrera comenzaría con jesús corona en el arco nicolás tías rafael fernández francisco contreras y aaron mejía conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría cristian ribera iván tona y lucas rodríguez y en el ataque tendríamos efraín álvarez domingo blanco y carlos gonzález este partido se desarrollará en el estadio alfonso lastra ramírez este 17 de febrero a las 6 de la tarde hora central de la ciudad de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones atlético san luis se encuentra en el puesto número 11 con 6 puntos mientras que tijuana se encuentra en el puesto número 17 con 3 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo